Seguimos hablando de sector agrícola, hablamos con gente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en este caso Martín López, para ver qué está ocurriendo con el maíz. ¿Se estarían volcando más hacia la soja los productores? ¿Él explica el porqué? En el caso de la siembra de soja, tenemos para esta campaña un aumento de 200.000 hectáreas en comparación al área que estábamos estimando hasta la semana previa, es decir, hoy estamos proyectando 17,3 millones de hectáreas para esta campaña 23-24. De esa cantidad de hectáreas ya el 18% está sembrada en el centro del país, en regiones como Núcleo Norte, Núcleo Sur, la provincia de Entre Ríos y Córdoba. Y al mismo tiempo, lamentablemente, tenemos una baja también de 200.000 hectáreas en lo que es la proyección de maíz con este grano comercial. Es decir, no se pudo sembrar el maíz temprano durante la ventana de siembra y edad entre septiembre y octubre por falta de humedad en los perfiles y parte de esa área termina trasladándose a soja. Es decir que, hoy por hoy, la superficie estimada de maíz es de 7,1 millones de hectáreas, empargando lo que fue la superficie de la campaña previa. Esto significa que de maíz también se va a cosechar menos de lo previsto porque no solo afecta la caída en la superficie, sino también el posible rendimiento por el retraso en la lluvia, ¿no? Y la verdad es que tener menos cantidad de planteos tempranos en general termina afectando el rendimiento promedio a nivel país, salvo alguna excepción, hace dos o tres campañas donde Córdoba tuvo rendimientos por sobre 9 toneladas por hectárea en lo que es maíz tardío. A pesar de esto, como todavía queda bastante la campaña y los meses tempranos, la verdad que lo que se puede implantar está muy bien, ya generando las primeras hojas y con refertilizaciones, por lo cual todavía el potencial de rendimiento de este cultivo se mantiene, seguimos en 55 millones de toneladas como proyección de producción para esta campaña. Tenemos que ver, primero, que se culmine la siembra hasta 7,1 millones de hectáreas, todavía nos queda un trecho largo, y por otro lado, cuál es el rendimiento potencial tanto de los planteos tempranos como tardío. Pero al día de hoy todavía mantenemos esta estimación. En el caso de la soja, ¿cuál es la estimación? Y más teniendo en cuenta que se podría incorporar más área a este cultivo. Sí, previo a lo que es el aumento de área, estábamos en 50 millones de toneladas, pero como vos mencionabas, seguramente, al ampliar la cantidad de áreas y darse de buenas condiciones del tiempo, quizás podamos estar un poquito por arriba de esta primera estimación, que obviamente ya de por sí es mucho más alta de lo que fueron las 21 millones de toneladas de la campaña previa. Sí es verdad, con un millón de hectáreas menos, pero también con rendimientos muy muy bajos, los peores en casi 20 campañas para lo que es la loginosa. Todos estos cambios son consecuencia de la demora en la llegada de lluvias, ¿no? Sí, exactamente. Recién en noviembre tuvimos las primeras lluvias importantes, y algo a finales de octubre, pero bueno, justo coincidió la falta de agua con la ventana ideal de siembra temprana de maíz en el centro de Argentina, donde es más fuerte el cultivo, pero sí, por otro lado, viene muy bien para lo que es la siembra de soja. Hoy tenemos un adelanto importante en comparación a la campaña previa, de 6 puntos porcentuales, eso en cantidad de hectáreas realmente son muchísimas hectáreas en el centro de Argentina, beneficiada por la lluvia. Y para lo que viene, esta lluvia también beneficia, en parte de la provincia de Córdoba y de Santa Fe, a los maíces tardíos. Todavía queda unas 2 o 3 semanas para iniciar la siembra de estos planteos, pero también mejora bastante lo que es la superficie en el perfil y también la perspectiva para el maíz tardío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!